Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presenta Exposición de motivos es una serie producida por el Canal del Congreso por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República con la finalidad de exponer las propuestas de iniciativa de ley o decreto que los legisladores no presentaron en tribuna para darlas a conocer a los ciudadanos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todo nuestro auditorio. Decirles que desde el Senado de la República seguimos trabajando a las senadoras y los senadores a favor del bienestar de sus familias. El día de hoy les comento que he presentado ante el Pleno una iniciativa para poder garantizar el derecho a una alimentación sana y nutritiva para nuestros niños, niñas y adolescentes. La intención es reformar la Ley de Derechos de la Protección de los Niños, de los Niños y los Adolescentes para poder adicionar un capítulo que le permita al Estado generar políticas públicas de beneficio a nuestra niñez y a nuestra adolescencia para poder combatir todas aquellas enfermedades que vemos que tienen un alto índice de gravedad como lo es la desnutrición, la obesidad, la anorexia, bulimia, la diabetes, la presión alta del corazón y debemos de cuidar y prevenir a nuestros niños, a nuestras familias para que no puedan ya de adultos tener enfermedades que les puedan ocasionar la vida. Es importante que hagamos hincapié que hay una reforma constitucional que fue ya aprobada en el artículo cuarto que establece este derecho a la alimentación. Es por ello que varios tratados internacionales han ya hecho las sugerencias para que las leyes de los estados se puedan ya adecuar a la protección del derecho a una sana alimentación. Queremos incluso que tanto en las escuelas, en los planteles de nivel kinder, primaria, secundaria y preparatoria puedan tener la posibilidad de estudiar los alumnos la forma de poderse alimentar sanamente y de practicar estos hábitos con la familia y para poder tener familias mexicanas más fuertes y más sanas. Es necesario que unamos esfuerzos las instituciones no gubernamentales, los gobiernos en sus tres poderes, en el Ejecutivo Federal, en el Estatal y en el Municipal. No solamente para generar las políticas públicas, sino aquellas leyes y aquellos reglamentos que tiendan a cuidar las necesidades de alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se plantea que todos estos ejes transversales de política sea con este cuidado para que podamos ya evitar que nuestros niños a corta edad estén sufriendo de enfermedades. Queremos decirle que también hay muchos compañeros y compañeras senadoras y senadores que se han unido a esta causa, a esta iniciativa. Y estamos impulsándolo para que podamos esforzarnos y que podamos ver resultados ya en poco tiempo. Por ejemplo, como el poder implementar bebederos escolares para que los niños tengan también la posibilidad de tomar agua pura, limpia y que puedan también entender que es una fuente de salud importante el alimentarse con frutas, con verduras, con una dieta balanceada que también se pueda ayudar a que tanto las madres, sus padres de familia, la gente que cocina en casa pueda tener la posibilidad de conocer la dieta balanceada que se le pueda brindar. Así como los desayunos escolares, así también como la actividad física que pueda realizarse aumentando horas en el deporte, en las escuelas y para que nuestros niños puedan tener y crecer en su espíritu, en su alma y en su cuerpo de una manera satisfactoria y que podamos tener una sociedad fuerte, una familia feliz y que les podamos dar a nuestros mexicanos y mexicanos desde el Senado de la República con estas leyes mejores condiciones de vida. Muchas gracias a todos ustedes. Comparezco hoy ante el Pleno del Senado de la República para presentar una iniciativa que pretende atacar un problema que me ha sido manifestado por parte de mis representados en el estado de Baja California Sur y no solo por ellos, estoy muy claro que es un problema de corte nacional en todos los estados que tenemos la fortuna de contar con litorales. Debo decirles que la actividad pesquera en materia comercial es muy importante y es el principal método de subsistencia para muchas familias del país en especial por supuesto para mi estado Baja California Sur que es el estado con mayor número de litorales en el país, con más kilómetros y también con una abundancia en especies y sobre todo en especies que tienen un alto valor comercial. Así como es importante proteger la pesca deportiva en los estados turísticos como el nuestro también lo es por supuesto reglamentar de manera debida la pesca comercial y por supuesto que esta actividad cuente con la garantía y con el respaldo por supuesto del estado que garantice que la explotación se dé de una manera adecuada y que sirva precisamente para distribuir esa riqueza que nos proveen nuestros mares entre la gente y muchas de ellas las que más lo necesitan. Ahora me estoy refiriendo de manera muy puntual a la pesca furtiva, a la pesca ilegal que se da de dos especies que son muy ricas en valor y que en Baja California Sur también son muy ricas en abundancia y que se llama el abulón y la langosta que se da específicamente y de manera muy particular en la región pacífico norte del estado de Baja California Sur. Estas dos especies enfrentan una problemática importante, por un lado la explotación de manera ilegal genera una competencia desleal con quienes están debidamente organizados, reglamentados y concesionados para explotar estas especies y por la otra se pone en riesgo la sustentabilidad misma de estas especies pues que dan prestigio a la producción pesquera y de mariscos en Baja California Sur. Este problema es tan grande que la propia Conapesca y la Zagarpa hablan de que aproximadamente el 30% de la producción pesquera del país con fines comerciales se da de manera ilegal, se da sin autorización. Por eso yo estoy proponiendo el día de hoy al Senado de la República incrementar de manera importante las penalidades para quienes cometan este tipo de actividades en donde, como lo señalamos, pues se pone en riesgo no sólo la sustentabilidad de las especies, sino que además se da una competencia desleal. Y yo digo que la competencia o es libre o no es competencia, o es justa, o hay suelo parejo, o no hay competencia. Quiero decirles que el artículo 420 en su fracción 2 bis del Código Penal da una penalidad para quienes con cantidades mayores a 10 kilos capturan, transforman, acopian, transportan, destruyen o comercian a bulón o langosta de manera ilegal, sin permiso de la autoridad. Para ellos, independientemente de si está en época de veda o no, una penalidad de 1 a 9 años de prisión y, por supuesto, multa de más o menos 3 mil días de salario mínimo vigente. Cuando se trata de una o dos personas que están comitiendo este tipo de actividades ilícitas en detrimento de quienes trabajan en la formalidad, debo decirles que la conducta no constituye un delito grave. Es decir, que quienes son sorprendidos haciendo este tipo de actividades gozan del beneficio de la libertad bajo caución. Lo que estamos introduciendo ahora como novedad, como una política de vanguardia para poder luchar definitivamente y de manera frontal y detener este tipo de actividades, es que esta actividad se pueda determinar como un delito grave independientemente del número de personas que participan en ella. Si se trata de una o dos personas, las que son sorprendidas haciendo este tipo de actividad de pesca ilícita con cantidades mayores, por supuesto, a los 10 kilos, que no gocen del beneficio de la libertad bajo caución y que tengan que ser sujetas a proceso. En adición, así como lo decía la ley, antes el Código Penal señalaba que solamente se consideraba delito grave cuando en la comisión del delito participaban más de tres personas, que se le daba el agravante de asociación delictuosa. Yo ahora quiero que sea delito grave independientemente del número de agentes que participan, uno, dos o tres, y cuando hay asociación delictuosa, que se incremente la penalidad, además de hacerla grave, de cinco a diez años y con multa, por supuesto, adicional de cien a trescientos días. Adicionalmente, la regla de la asociación delictuosa señala que cuando se trata de policías o de militares en activo o en retiro, quienes están asociándose para cometer el delito, se les agrega una media parte más de penalidad, además de la multa, y que se les da de baja y o se les inhabilita para ocupar cualquier cargo público. Yo creo que estas medidas van a dejar muy clara la vocación del Estado de intolerancia frente a una explotación irracional e injusta de nuestros mares. Van a dejar, por supuesto, garantizado el derecho de aquellos hombres de la mar que disfrutan de los productos de nuestros mares, apegándose a la formalidad y ateniéndose a las reglas que se establecen para ello. Vamos a garantizar también que nuestros productos mexicanos sigan siendo consumidos por el mercado nacional y de exportación durante mucho tiempo para no perder el equilibrio y que será esta nueva penalidad motivo suficiente para que quienes se dedican a estas actividades puedan, por supuesto, pensarlo dos veces antes de hacerlo. Yo estoy convencido que el Mar de México es también un mar de oportunidades, es fuente, por supuesto, de riqueza para nuestro porvenir. Tenemos que corresponder a los trabajadores del mar, su devoción, su entrega, se las tenemos que corresponder nosotros con protección a quienes cumplen, a quienes trabajan dentro de la ley, especialmente, por supuesto, a los pescadores de mi Estado. Protejamos nuestra riqueza castigando nosotros de manera ejemplar a quien quiere apropiarse ilegalmente de ellas. Las riquezas de todos los mexicanos y las reglas las establece el Estado para poder disfrutar de ellas. Garanticemos que la competencia produce riqueza, la riqueza produce bienestar y el bienestar, por supuesto, produce igualdad para todos. Nadie debe de estar nunca por encima de la ley en nuestro país, nadie que atente contra el trabajo honrado, nada ni nadie, contra la sustentabilidad de la producción en México. Espero que mis colegas senadores vean con simpatía esta iniciativa y que podamos hacerle un gran servicio a todos aquellos productores de nuestros litorales de Baja California Sur y del resto del país que están dedicados a la producción, comercialización de langosta y de abulón. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué tal, amigas y amigos que nos distinguen? Ahora sí que sintonizando este canal del Congreso. Vengo a presentarles una iniciativa que propusimos un grupo de senadores de mi grupo parlamentario y al cual se adhirieron senadores de otros grupos parlamentarios porque habla de la pesca, una actividad que es muy importante en nuestro país. Nosotros somos el número cuatro a nivel mundial, pero hoy vengo a hablarles de un problema que se da en la pesca. En nuestra costa, desafortunadamente, ha sucedido que el pepino de mar, que es un producto que tiene gran demanda porque el consumo asiático solicita mucho este producto por su alto contenido y por las propiedades que tiene. Esto ha ocasionado que intermediarios y que mucha gente que se dedica a desafortunadamente aprovechar los recursos que tiene esté haciendo esta pesca furtiva en etapas que están señaladas como veda. En lo particular, yo soy senadora por Yucatán y algo que se ha venido dando en los últimos días en los pueblos, en los municipios costeros de mi estado, que se ha repetido también en otros estados como Baja California, en Campeche y en Quintana Roo, habla de que los pescadores a veces ni siquiera tienen las condiciones idóneas porque el pepino de mar necesita estarse buceando para poder capturarse y entonces estos intermediarios y esta gente que, pues por supuesto, se dedica a comercializar, atendiendo a las necesidades económicas de los pescadores, los hace inclusive cómplices de estar pescando en etapas en las que el pepino de mar está en veda. Este problema se ha generado de verdad y ha derivado en una serie de situaciones que inclusive propician inseguridad, propician que otras personas vayan a estos poblados, a estos puertos a generar estas actividades. De ahí que lo que hemos propuesto los senadores sea incrementar las penas, poner sanciones más fuertes y no solamente para quien realice la captura del pepino de mar en etapas en las que ya están consideradas como vedas, sino para todo aquel que comercialice, para todo aquel que propicie esta pesca furtiva, para también quien haga asociación delictuosa y que esto, pues, esté generando un aprovechamiento de las necesidades y las carencias de todos los pescadores. Estamos nosotros proponiendo también sanciones muy fuertes a todos los funcionarios de las distintas instancias de gobiernos estatales, municipales y federales para que también, si ellos son cómplices y están participando de estas actividades ilícitas, pues, también reciban sanciones como sería la inhabilitación, ya no puedan ocupar cargos públicos y también, inclusive, generarse sanciones penales y sanciones de multas en salarios mínimos. Consideramos muy importante la pesca, consideramos muy importante el equilibrio ecológico, consideramos muy importante evitar algunas situaciones que se han dado en lugares como Baja California, donde en prácticamente dos años disminuyó un 80% la cantidad de este producto que se tiene en nuestros mares. De ahí, que estemos cuidando de que las vedas y las etapas que se han señalado, y los cupos que se han señalado como mínimos para poder pescar, se puedan respetar. Sabemos de lo importante y la necesidad que tienen las familias en nuestros puertos, pero creo que también estamos a tiempo de hacer un llamado para cuidar el equilibrio ecológico y que la pesca, como dije desde el principio, siga siendo una actividad fundamental para nuestro país, pero regulada y, por supuesto, cuidando, como siempre, nuestro medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Amigas, amigos, gracias por atendernos nuevamente en este subprograma de exposición de motivos. Soy Jesús Casillas, soy senador por el Estado de Jalisco y pertenezco al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hoy quiero comentar con ustedes una iniciativa que me ha permitido presentar al seno del Senado de la República y que para mí y seguramente para ustedes que amablemente nos atienden reviste una vital importancia. Hoy por hoy en nuestro país se generan más de 120.000 transportes diarios vía aérea a través de cada una de las aerolíneas nacionales e internacionales que ofrecen sus servicios en el territorio nacional. Esto, sin duda, puede acarrear una serie de problemas y de inconvenientes que afectan al usuario y que dejan en desventaja y que pueden ser inclusive una muestra de inequidad en cuanto al servicio que debe de ofrecer una aerolínea y el derecho que tiene un usuario de las líneas aéreas, un pasajero. De ahí que es común que cuando algún pasajero llega con retardo al mostrador de la aerolínea para abordar un vuelo, este se le es negado y se pierde el recurso que fue pagado. Es decir, llegar con menos de una hora de anticipación puede traer como consecuencia que la aerolínea le niegue en principio el servicio y en segundo lugar también se le niegue el que se pueda utilizar el monto de lo pagado en otro vuelo o en otro servicio o inclusive la devolución del dinero. Esto nos parece a todas luces injusto en razón de que por un lado las propias aerolíneas es común que caigan en algún tipo de contratiempo trayendo consecuencias a los propios usuarios. Es decir, el retazo de los vuelos, es decir, los inconvenientes que trae el que no salgan en el horario en el que se indica y que inclusive se pueden hasta suspender los vuelos y no hay ningún tipo de retribución para el pasajero, no hay ningún tipo de resarcimiento a lo que se puede perder en cuanto a tiempo o en cuanto a inconvenientes. Por eso nos parece injusto que por un lado se le pierda la oportunidad a los usuarios sin que en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, el lugar que ya fue adquirido y que fue pagado y que se le niega el servicio, pues se le entrega a otra persona o que está en lista de espera o se vuelve a vender el lugar y con la aerolínea gana dos veces y que de alguna manera es un negocio, pero tampoco se puede afectar al usuario que hoy por hoy representa un aspecto económico importante en cuanto a los ingresos que tienen las aerolíneas. Por eso me estoy permitiendo presentar una iniciativa para reformar el artículo 52 de la ley de aviación civil a efecto de que cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieran fuera del horario, pues tengan el derecho de abordar el avión, el vuelo, si hay la posibilidad, o que la aerolínea reponga, ya sea en el vuelo siguiente, esperándose en el aeropuerto o entregándole un ticket para un vuelo posterior. Con esto se establece la equidad en que debe de haber entre un prestador de servicio y un usuario. Creo que esta es una de las iniciativas que le sirve a un sector muy importante de la población, 120 mil usuarios diarios que representan más de 36 millones, 32 millones de usuarios al año, que no es una cantidad menor y que por eso hoy tenemos la responsabilidad de los legisladores de velar por los intereses ciudadanos. Por eso nosotros esperamos que esta iniciativa se apruebe por parte del Senado de la República, por parte de los diputados y tengamos este instrumento de defensa y este instrumento que nos sirva a quienes utilizan el transporte aéreo que además ya se hace necesario prácticamente para las actividades de quienes desarrollan su actividad profesional o su actividad económica en un lugar distinto al que se recibe. Muchas gracias por su atención. Canal del Congreso El Canal de la Unión Presentó El Canal de la Unión